Este fin de semana se juega la segunda fecha del 18º de fútbol de San Gil, en el instante de Alfonso Alpalomo Silva. La jornada deportiva se abrirá el próximo sábado 8 de febrero, a partir de las 7 y 30 de la mañana, con el partido que sostendrán Club de San y Balón de Oro en la categoría 2003. Seguidamente se disputarán los siguientes partidos. A las 8 y 30 de la mañana, categoría 99, Balón de Oro enfrentará a Pibes Cuarentino de Villarueva. A las 9 y 30 de la mañana, categoría 2001, Balón de Oro rivalizará frente a Pibes Cuarentino de Villanueva. Por su parte, a las 10 y 30, categoría 97, Fluid de San enfrentará a Pibes Cuarentino de Villanueva. A las 12, Meridiano, en la categoría 97, jugarán Charalai, Balón de Oro. A las 1 y 30 de la tarde, se enfrentarán en la categoría máster, Montecarlo y Checortuz. A las 13 y 30 de la tarde, por su parte, jugarán categoría máster, como Ultrasano y La Séptima. Y a las 5 y 30 de la tarde, categoría primera, Real San Gil enfrentará Luis Daniel Sánchez. Para el domingo 8 de febrero, se tienen previsto jugar 5 partidos, que relacionamos a continuación. A las 8 de la mañana, categoría máster, Juan Carlos Sánchez enfrenta a San Martín y Daniel Sánchez. A las 10 de la mañana, categoría Veteranos, Industria Fimar y Baliza frente a Real Santa Cruz. A las 12, Meridiano, categoría Veteranos, el Combo de Toño enfrentará a Juan Carlos Sánchez. A las 2 de la tarde, en la categoría Veteranos, jugarán J.A.G. frente a Carpa La Piragua, Hotel Terrazas. Y cerrando la jornada dominical, en la categoría primera, a las 4 de la tarde, se enfrentarán Elber Sánchez y Villanueva.